¿Quieres conocer cuál es el setup que utilizo a la hora de trabajar con mi iPad? Quédate, que ya comenzamos Bien, como veis aquí tenemos una serie de productos que os voy a ir enseñando poquito a poco y son los productos con los que utilizo el iPad Son mis accesorios, que vamos a ver lo primero El iPad que tenemos por aquí que es esta funda, lo primero que vemos es esta funda que es inteligente que cuando la destapamos se enciende el iPad Bien, aquí le tenemos el iPad simplemente le desbloqueamos con el lector de huellas y ahí tendríamos todo el iPad La principal aplicación que utilizo es GoodNote para tomar notas y para trabajar con el iPad La tengo por aquí, la aplicación de GoodNote y bueno, pues esto sería un poquito lo que tengo estipulado aquí como lo tengo organizado También utilizo la aplicación de TicTic y la de Page que me parece muy buena por ese reconocimiento de texto en Page y TicTic porque te da la posibilidad de hacer tanto objetivos como crearte una rutina, crear las tareas y bueno, todo ello Lo bueno que me gusta de esta funda es que tenemos tres posiciones ahí, ahí y ahí Vale, esas son las tres posiciones Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los lápices que utilizo En principio me compré el de Logitech que es el original que tiene Apple que ha hecho la compatibilidad con este iPad con el iPad 9 Bueno, vale para cualquiera pero han sacado este en colaboración con Logitech el Logi y la verdad es que funciona muy bien le podemos cargar por aquí por Lightning dura bastante la batería y es bastante, bastante decente Vamos a encenderle un poquito para que veáis un poquito cómo va y ahora aquí lo hacemos Nos empieza a cargar la aplicación de Page yo la tengo en oscuro y aquí ponemos Hola y como veis funciona perfectamente Vamos a ver para que veáis que realmente se puede utilizar con una mano con la mano apoyada Esto es una prueba Vale Y como veis lo ha cogido perfectamente Pero, ¿qué pasa? Que no siempre utilizo ese de Logitech porque me he comprado otro que es de la marca Godjock Vale, a ver si se puede ver ahí la marca A ver Godjock Y la verdad es que funciona muy bien Simplemente le tenemos que presionar aquí Vale, simplemente le presionamos aquí Y como veis Se enciende o se apaga Se puede cargar por USB tipo C Y va de maravilla Las puntas las podemos cambiar Y vamos a decirle que esto es otra prueba Bueno, aquí como veis lo podemos borrar tranquilamente Ahí borramos Y decimos que esto es una prueba Vale Y la verdad es que por menos de 20 euros que me ha costado este lápiz Más o menos Os dejaré el link de todos los productos en la descripción para que les podáis echar un vistazo Pues me ha gustado bastante Funciona de maravilla Es muy sencillo Dura muchísimo la batería Y a la hora de cargarle No tenéis ningún problema USB tipo C Y ya le podéis estar cargando Ahora Vamos a ver Otro de los accesorios que utilizo Que es este Teclado ¿Vale? Este teclado Que es un teclado Bluetooth Que lo podemos sincronizar Aquí lo ponemos el Bluetooth Y lo vamos a sincronizar A ver Si nos sincroniza rápido Le tenemos que Entrar al Bluetooth Porque lo he tenido Sincronizado con otro Entonces Aquí a lo mejor No me va muy bien Pero Si le tenemos aquí Que es ese Vamos a emitirle Bueno Pues lo emitimos Y vamos a volverle A sincronizar A ver Que nos le sincronice Correctamente Aquí como vemos Ya nos ha salido El Bluetooth ¿Vale? El Le damos Al dispositivo Para que nos le conecte Y Aquí le tenemos conectado Como podéis ver Ahí está conectado Ahora nos vamos a ir También a Page Le vamos a decir Que esto es una prueba Y como veis Ahí lo borra Y como veis Ahí lo está cogiendo Perfectamente ¿Qué tiene de especial Este Teclado? Es Inmantado Venía con la funda También Y es Inmantado Se queda Inmantado Lo podemos tener ahí Como veis No se cae Me parece muy chulo Para llevarlo De viaje Y que sea Muy compacto Porque es muy Muy sencillito Así ¿Qué temas Tiene de especial? Pues si nos fijamos Aquí tenemos Las Las opciones Las de Command Que son las Las de Apple Mantenemos Mantenemos presionado Y nos salen Aquí Todas las opciones De edición De Apple Vamos a hacerle un poquito Zoom Para que podáis ver Un poquito Todas las de edición Que tenemos Ahí Para ver Como podemos Hacer Esos Atajos Para que Conozcas Los atajos Que podemos Tener en cada Una de las Aplicaciones Así que Sin duda Está Muy chulo Pero No es el único Teclado Que utilizo Porque a veces Me gusta escribir Con algo Mejor Con algo Mecánico Y utilizo Este teclado Como veis Ahora está apagado Pero si le damos La vuelta Primero Vamos a ver Que por aquí Tenemos el puerto USB tipo C Para cargarlo O también Para poderlo Utilizar Sin tenerlo Que encender Y aquí Tenemos el puerto Para El slide Para encenderlo Lo encendemos Y automáticamente Ya nos aparece Así Vamos a volver Otra vez A los ajustes Para que veáis Como Se sincroniza Y aquí Vamos a Sincronizarlo En este caso Para sincronizarlo Tenemos que presionar Las teclas De FN FN Y alguna de estas Para que Se empiece a sincronizar Ahora mismo Ya está conectado Ahí Lo podemos ver Como cluster 5.0 Y también Si nos vamos Aquí Pues podemos Borrar Vale Vale Y así Sería este teclado La peculiaridad Que tiene este teclado Es que es un teclado 60% Por lo tanto No tenemos Ni El teclado Numérico Ni Ni Tenemos Todas las opciones Bien configuradas ¿A qué me quiero referir Con esto? ¿A qué me refiero? Pues que para hacer Algunas opciones Como por ejemplo Si queremos Hacer El arroba La almohadilla Pues vamos a tener Que configurar Cambiar la configuración Del teclado Eso se hace Presionando FN Y ALT ¿Vale? Vamos a ver Que ahora Lo tenemos así Pero en el momento Que hagamos FN FN Y ALT ¿Vale? No Era F No Era FN Y la tecla De control Creo que era ¿Vale? Y ahora ya veis No sé Si podéis ver Mira Vamos a hacer Zoom Por aquí Para que veáis Un poquito ¿Vale? A ver Ahí que lo podéis ver Un poquito ¿Cómo? ¿Vale? Vamos a escribir Cualquier cosa Y aquí como podéis ver Nos estamos desplazando No sé si se puede ver Muy bien Pero nos estamos Desplazando ¿Vale? Ahí estamos ahí Podemos borrar Como veis Vale Ahora bien Vamos a darle El control FN Y control Y como veis Ahora mismo Ya no nos podemos desplazar Seguimos escribiendo Pero no nos podemos desplazar Y ahora Si le damos Control Intro Porque tenemos Otras configuraciones Pues Ahora sí que nos podemos Desplazar Pero es un poquito Lioso este Teclado al principio ¿Vale? Ahora ya Hemos vuelto a dar FN control Y ahora Podemos hacer Los arrobas Los iconos Que tenemos Por aquí Arriba ¿Vale? Es decir Hay que tener Una configuración Hay que ver Un poquito De ese manual Para ver Cómo se hace Esa configuración Pero bueno A la hora de escribir Me gusta muchísimo Es muy Muy sólido Escribe Muy muy bien Y así Tener un teclado Así Sencillito 60% Pues Quizás No me lo llevo Todavía de viaje Pero quizás Para llevárselo De viaje Pues es una Muy buena opción Y luego Y luego También No podemos Dejar pasar Este ratón ¿Vale? Vamos a Quitar el zoom Y ahí Tenemos El ratón Es un ratón De Truth Es muy sencillito También este Este ratón Y me lo compré Porque es Súper silencioso Tenemos aquí La ruletita Y tenemos Los DPI Para controlarlo Que vamos Hasta 1060 En la parte de atrás Tenemos lo bueno Ahora mismo Está encendido Que tiene que estar Siempre encendido Para funcionar Y podemos ponerle Con pinchito Que ahora mismo No le tengo aquí Porque le tengo puesto En el ordenador O por bluetooth ¿Vale? Si le damos aquí ¿Veis? Esto sería Para tenerle Por el pinchito Y este por el bluetooth Que le podemos Sincronizar Vamos a entrar También Al A la tablet Vamos a entrar Y para que veáis También en los ajustes Como se sincronizan Le tenemos que dejar presionado Y ahora como veis Ya está Sincronizándose Ahí Si os fijáis Nos aparece TruthBtMouse Lo queremos enlazar Si lo queremos enlazar Y ahí Así de rápido Ya se ha enlazado Ahora si nos fijamos Ya lo tenemos ¿Qué pasa? La peculiaridad Es que esto va a funcionar Como si fuese Táctil ¿Vale? Como si fuese táctil Pinchamos Pinchamos el botón Izquierdo Y nos lo arrastra Aquí también Y aquí hacia arriba Lo vemos ¿Vale? Vamos a ver si podemos Incluso para sacar El block de notas No podemos hacerlo Hay cosas que no podemos hacer Pero a la hora De estar moviéndonos Por internet Pues viene muy muy bien Viene muy bien Para movernos Por las distintas aplicaciones Ahí ya estaríamos Nos podemos desplazar Por aquí también ¿Vale? ¿Veis? Ahora estoy haciendo El slider Y nos estamos desplazando Podemos irnos desplazando Y va de maravilla ¿Queremos entrar a podcast? Bueno pues entramos ahí A la aplicación Otras aplicaciones Y bueno Esto es un poquito Los accesorios Que yo utilizo En mi iPad Para grabar O sea para trabajar Con mi iPad Y la verdad Que están muy muy chulos Porque nos dan Esa posibilidad De no tener que Estar constantemente Trabajando con un portátil Nos podemos ir de viaje Podemos editar Mínimamente algún Algún vídeo Alguna foto O redactar algún post Con Con el iPad Y la verdad es que Se hace súper rápido Y súper sencillo Y súper cómodo También como veis Aquí tengo Tengo la aplicación De CapCut Que es una aplicación Que utilizo Para edición de vídeo Sobre todo Para redes sociales Y está muy chulo La tengo en todos Mis dispositivos Y sin ella No podría vivir Desde que he empezado A hacer vídeos Con el texto ¿Vale? Poniendo texto En los vídeos Así que nada Si os ha gustado Darle un buen like Suscribiros No os olvidéis De ver la caja De la descripción Y nos vemos En un próximo vídeo Esto ha sido todo Hasta otra